... Querido Alejandro, dice Juanjo, los escucho desde mis 9 años y tengo que decirle que siento una profunda admiración por usted y le escribo para contarle que estoy un poco triste, creo que me siento algo desilusionado por todo lo que sucede con las denuncias de la Nata. Siento que nada es claro, que nada bueno puede hacerse sin tener un negocio turbio por detrás. Esto señala el trunco tal absoluto y cabal de Jorge la Nata como mentor ideológico de la población. Directamente se da por admitido todo, lo que sucede con las denuncias de la Nata. Siento que nada es claro, que nada bueno puede hacerse sin tener un negocio turbio por detrás. Esto es la Nata. Esto es lo que dice la Nata. Permite a la Nata. Bueno, me parece que bueno, digo que si alguien está desilusionado porque la Nata se denuncia y porque no se puede hacer nada sin tener un negocio detrás, es que le cree todo a la Nata. Entonces, no importa si es cierto o no es cierto. Lo que importa es la metodología. Lo que importa es la metodología. Si vos estás interesado en una situación de destitución, lo que tenés que hacer es exactamente esto. Esto, y lo mejor que podés conseguir es esto. Que alguien dé por cierto todo lo que vos decís. Este es el trunco de la Nata. Lo que quería la Nata era esto. Yo no digo que tenga o no razón, no me importa. Tiene o no razón la Nata, no me importa los efectos de esto que estoy diciendo. Y él, digo que, prendió sin mucho argumento, sin mucha gasolina, prendió, lo convenció a Juanjo, totalmente. Mire, pero sigue más adelante Juanjo. Dice, más me entristece no ver que haya un movimiento artístico que esté surgiendo. Yo los invito, incluso al propio Juanjo, a reflexionar sobre un asunto que es este. Me tomo dos minutos, si me permite usted coger. Por favor, que diga el camino. Mire, miren. Los árabes que llegaron, los judíos que llegaron a Palestina antes de la formación del Estado de Israel tuvieron desde el principio inconvenientes con los antiguos asentamientos. Pero durante un tiempo más o menos largo, la convivencia parecía viable. Había incidentes, pero pocos. Y por ahí parecía que alguna cosa podía armarse allí, algún tipo de convivencia. Hasta que el odio fue creando ofensas de carácter creciente. Y entonces, aquella región se convirtió en lo que es hoy. Un lugar que no tiene solución. No tiene solución, salvo la aniquilación de uno de los hombres. No tiene solución. No hay manera. ¿Por qué? Porque las ofensas fueron tales que no hay regreso, no hay vuelta atrás. Cuidado con el odio. Cuidado con el odio porque empieza... Hace compras en los free shops de no sé dónde. Y termina con un odio que ocasiona hechos de violencia. Y al final ocasiona ofensas que ya no se pueden perdonar. Y eso puede llegar a hacer que una nación sea inviable. Cuando el odio y la exisión es de un tamaño tal, que no hay perdón posible. Ahí la nación se torna inviable. Así que... Cuidado con esto. Cuidado con los jueguitos. Cuidado con la televisión. Cuidado con la televisión. Porque la gente cree todo lo que escucha por la televisión. Cree lo que pone en su programa, Jorge. Yo sé de qué lado me acuerdo. Pero en este caso me parece que hay que parar. Que hay que terminar con una entonación en las referencias al otro. Vamos, hay que leer esto que acabamos de leer. Y dejarse de embromar. Porque el precio que se puede pagar por estas compadradas. Y por estas cosas que son incalificables. Absolutamente. Es altísimos. Es altísimos. Así que eso es todo lo que quiero decirle a Juanjo. Yo también estoy preocupado. Y su preocupación me preocupa. Su preocupación. Porque usted no fue a buscar más alternativas. No fue a buscar la verdad. Escuchó una campana y le pareció que ahí puede ser. Y para terminar. Al margen de lo que ocurriere. No podés. No podés. Incluso aunque a vos te parezca que la situación económica es pésima. Y que el gobierno es lo peor que le puede pasar al país. No podés traficar con el odio de esta manera. No lo podés hacer. No lo podés hacer. Así que. Basta. Basta. Un poco de inteligencia. Por Dios que nos puede salvar a todos. Un poco de inteligencia. 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 Gracias.